Somos... La Fantasía Enigmática La 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 Fantasía Enigmática Vamos a reiniciar señores ya Segunda set musical Aniversario de Casa Long North Aniversario de los Nazarillos El Diablo In the beginning, God created the heaven and the earth Provocada hay un cartelazo de superluxo La conga Siboney La buena presencia en esta noche El Verrago Y la presencia de Juan Carlos Gómez Está pasando a México Una Fantasía Hecha realidad Sonido enigma Vamos a comenzar esta noche, bienvenidos Esa es la presencia De la Fantasía Hecha realidad Un año más de Casa Long North Regresamos Regresamos al cantón Que nos vio nacer La calle Montes B Jardines de Morelos Porque se tenía que tener orden Todo listo, preparado ya Vamos a comenzar Con el sabor acostumbrado Quien te saluda y te habla La presencia de DJ Cooper hoy Buenas noches Buenas noches Una fantasía Dicha realidad Dicha realidad Sonido enigma Buenas damas y caballeros En esta gran ocasión pues ya Estamos contentos de Nada más y nada menos Regresar a Jardines de Morelos Con toda esta gente linda Que por supuesto Ya nos acompaña En esta noche Por eso saludamos A nuestro amigo La China Club Casanova Ya nos acompaña Nuestra amiga Jessy Hernández Nuestra amiga El muñeco Que es el único Que no queremos ver En frente de nosotros Trae una cruda Digo Luego te llevo al corralón Un saludo Un super parote También nos acompaña En esta noche Para la güera Nos acompañan En esta gran ocasión También para Nada más y nada menos El amigo de Israel Les da el sonido enigma Siempre los mismos Hoy nos acompaña Nuestra amiga Chabel En la cueva del Oso Nuestro amigo Richard Mi compadre El Sempeda Que el día de ayer Estuvimos allá En Cojimalpa Y nada más y nada menos Que nos atendió De super lujo Hasta una Una copita Nos regaló Hoy en esta noche También nos acompaña Nuestra gran amigo El Chino Roto Toda la banda enigmática Para mi compadre Paco Para Jessica En especial para Nuestra gran amigo El Chivo y Connie El sonido sin nombre Que nos acompaña En esta noche Mi compadre Iberto Y por supuesto también Nada más y nada menos Que nos acompaña Mi compadre Sergio Desde la Unión Americana Dice Ya llegó la banda De la pandilla La organización Malandros También nuestro gran amigo El Sopas Que nos acompaña Con la opción Fórmacos 12 Ahí está Para el Roger Tortas en negro La gente de la entrada De la noche Que nos acompaña En especial para Paco de Catepec Que nos acompaña Esa noche Vamos a iniciar A ponerles amor Esa noche Ya llegó la organización Ramírez El Choco La banda de Nada más y nada menos Palacio El Chiste en esa noche Dice para Alexander Mix Sonido bestial Y sonido boricali Para el Sopas Y también sonido Don Chava Vamos a la cumbia Vamos a la cumbia Vamos a la cumbia Una fantasía Hecha realidad Sonido enigma ¡Echale! 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 ¡Venga la pata, pela! Ahí va el sueldo ¡Ese está tallón en Santa Rosa O Zumbia Oye siempre con el enigma ¡Allá! ¡Y en especial para Paola! ¡Qué guapa Paola! ¡Qué guapa Paola! ¡Venga la cumbia! ¡Epa! Yo no uso tres putas ¡Ajá! ¡Papela, pra cápela! ¡Compa! ¡Venga esa esa voz! ¡Ya llegó toda la bandota! ¡Papela, pra cápela! ¡Compa! ¡Toda la organización! ¡Yo siempre voy a jugar! ¡Ay en Chicón blood! ¡El amigo Lalo! ¡Ese mete y el Miguel! ¡Echale! ¡Toda la familia de Ramírez! ¡Mi Saijao! ¡Echale! ¡Mi amigo DaZey! ¡La gente de La Gozadera! ¡Allá! ¡Mi compadre Rana! ¡Buros Lejas de Zacateño! ¡Ay qué bonita carcasa! Cumbia por favor, compláceme con el tema que nadie tiene El ramo de rosas cumbia peruana De la amiga Chabelle El saludo La princesa Toni Hasta Europa, Michoacán Siempre con el chino y el enigma El hombre de los audífonos Adicto y aferrado a la música sonidera La banda de Cristal Ahí está para Doña Susi Cristian Benítez Ese negro en gloria Puro la paz La banda maldita de Coyote Pé Para Nata y Paco Apenas Juanito Para Rosita y toda la familia Zavala Con mucho amor y cariño Hasta Chimalhuacán Rosito Mix Hoy, mañana y siempre con quien Una fantasía Dicha bienidad Sonid enigma Es el Saúl Que el sonido Balne La familia Zavala Se dice parte del Junior Esos Crazy Dicks Mi compadre Melanzo y el Mola Viene en la pata pelota Toda la mano de la purísima de la Cayana Es el socorro El amigo el John y el Crite Y el suavecito Mejado Eder Villalaboz Mejado Eder Villalaboz Es el loco Bully El Bucky y el Kiko El son Frensa Paola Y la banda Sin Que Hacer Alborado El chale de lo bonito esa noche Estos fármacos 12 Oscar y el Erizo Felicidades Freddy La Zanillo La familia Chavero Hernández Hoy y siempre Alisson y Hugo Siempre con el enigma Para mi compadre Manny Luis Hoy con el enigma de Pablo del Trupe La Nueva Aragón Esa noche Y las carnitas Paco César Martínez El Pollo Lolo Toda la organización Verdugo Siempre con el enigma Ese vota es Mateo Luis Desde el cielo te escucha enigma Ese Scooby y el Scrappy El Pollo Imagínese Moreno Saludos para Barbie Las crues de Catepe El amigo el Zipopong Y su esposa la China Ahí nos vemos el 30 de diciembre Para la chica Sensación y Lugo Esperado Y el amigo Manuel de Totoncito Échale La pata pelota En la calle me encontré un chavito Y me dijo Nick Mario es mi favorito El amigo el Zucorita El amigo el Zucorita y el Pollo Toda la gente de la presa Apoyiendo y siguiendo lo más chingón Congas y Boñé Y la rumba Verraco Enigma El Negrito El amigo Kowalski Hugo Bocina Pancho Pó Oso Yorri Los Perros del Mar Y el sonido Los Saicados El Caña La grandeza El ser pequeño Organizaciones de Casi Salsa Y Caparca Venado Maña Cepeda Victoria Y el Neivo Eric Pérez El oso Ranchero Mil Una fantasía Hecha realidad Sonido Enigma